Debido al recorte de casi 24 millones de pesos que hizo la Federación a los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, las compensaciones al salario de varios docentes fueron afectadas, por lo que personal sindicalizado de este subsistema ha solicitado se corrijan los anexos de ejecución de dicho recurso. Son un recorte aproximado de 24 millones de pesos para Zacatecas, donde el principal recorte viene en prima de antigüedad. La prima de antigüedad afecta directamente al salario y por cada trabajador que tenemos en el subsistema, por cada cinco años de trabajo se paga el quinquenio y a partir de ahí incrementa un 2% año por año. El líder sindical Lucio Mendoza detalló que esta situación además ha afectado las instalaciones de los Centros de Educación Superior, que han sufrido recortes en servicios, por lo que hizo un llamado al Presidente de la República a reconsiderar el presupuesto para los ECITES. Hago un llamado enérgico al licenciado Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República para que se corrijan los anexos de ejecución y aunado al recorte ese, al contrario, que haya, como en promesas de campaña se dijo, unos beneficios para los docentes y trabajadores administrativos en cada uno de los estados. De no encontrar respuesta a sus demandas, los ECITES de todo el país realizarán acciones que van desde el paro de labores hasta la toma de instalaciones del servicio de administración tributaria. Al no haber una respuesta favorable el día de mañana, el día lunes llevaremos a cabo un paro nacional de todos los ECITES a nivel nacional. Los 24 estados de la República vamos a parar. De no haber una respuesta favorable, el día martes estaremos tomando cada uno en sus estados, el SAT. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.